Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que nos sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Iniciamos con un fuerte aplauso del público que vino hoy a acompañarnos. ¡Bravo! ¡Bravo! Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, saludamos a Chicho y especialmente para iniciar esta semana, queremos agradecerle a las personas que estuvieron junto con nosotros, me refiero a nosotros, junto a Vicky Berrío, Juanse Lobo, Leo Jiménez, Chicho y yo, en el evento llamado Todo es Bien, sala llena, corazón contento. Esto fue en el teatro de la librería Panamericana. Queremos agradecerle a las fundaciones que hicieron parte de este evento, que nos dijeron, sí, vamos a hacerlo, ellos son la casita rural y Funicáncer. Queremos agradecerle a las personas que siempre nos apoyaron, que asistieron, a todos los medios de comunicación que nos abrieron sus puertas para hablar de Todo es Bien, radio, televisión, internet, a las personas que, sin esperar nada a cambio, postearon la imagen en sus redes sociales y nos ayudaron a hacerle promoción. Y queremos agradecerle también a Punto Link, que fueron los productores del evento, a Etiqueta Blanca, ellos hicieron, pues aparte de toda la gestión de la venta de boletas, ellos hicieron su aporte también a la causa. Y a BTV, cabeza del señor alias El Feo o David Humberto Jiménez, quien él dijo, hermano, yo les voy a prestar la escenografía. Así que muchas gracias a todas las personas que hicieron parte de esta gran noche que nos dejó muy felices a nosotros, Chicho, ¿bien o no? Muy bien, sí, quedamos muy felices y bravos, porque Juan Celobo hizo un truco que nos dejó muy pensativos. Sí, todavía. Y se fue, y no nos explicó nada. Ni nos explicará, sí. Y nos explicó, entró el camerino y se fue, pero ¿cómo lo hiciste? Y se fue, apareció a James Rodríguez en... En una hoja mojada, en una servilleta. En fin, entonces, y todo el mundo era como, no sabían si aplaudir. Sí, quedaron en shock. Ahí terminó la noche, la verdad, ahí terminó la noche para todos, que nos fuimos pensando en ese truco a la casa. Pero la gente muy feliz, muy contenta. Las fundaciones, las fundaciones estaban súper, súper felices. Muchas gracias a todos los que compraron boleta. A todos los que... Sí, porque hubo gente que publicó su aviso. Esto es muy importante. Publicó el volante y el video en sus redes sociales. Con la historia, el promo. Y la historia y promo. Y compró la boleta para ir. No fueron como los influentes, como tú, amigo, que pones una foto de unas medias y pides unas medias. No, ellos pusieron la historia y compraron la boleta como debe ser. Es decir, apoyaron realmente la causa. No es como, hey, hay boleticas para mí, yo te doy, te digo hola, muchachos, a mis 220 seguidores. No, no, no. Era gente con muchos seguidores que puso el flyer y fui y compró la boleta, monstruo, como debe ser. Muchas gracias nuevamente. Fue muy bonito ver tanta gente allá. Y gracias por las risas, los aplausos y por todo eso tan bonito que vivimos el sábado pasado. Y risas y aplausos precisamente es lo que está acostumbrado a recibir nuestro invitado de la noche de hoy. Y aquí lo tenemos en un fragmento de uno de sus videos haciendo comedia. ¡Vaya, vaya! Y ya me cansé, ya no sé. No, y entonces el conductor queda así como... Y yo, ¿dónde es usted? ¿Y puedo ser de allá, de aquí o tal vez de acá? Porque están esperando esa forma de hablar que aquí le dicen a mí, allá es el malandro, ¿verdad? El boleta. Yo soy mi padre, no sé de qué, no sé de qué. Cierro, me están mirando así, no me están mirando así, te exploto. Eso es lo que están esperando. Esperan eso o la otra infame voz de Venezuela. Que uno se monte en el carro y cuando diga bienvenido a calle, no, no me digas bienvenido. ¡Vergüenza de desmierdar este carro! ¡Un carro de lujo! ¡Uni ganta! ¡La patria! ¡Visigante! Él es de aquí o de allá. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, a Chris Cisneros. ¡Hola, Chris! ¿Cómo estás? ¡Qué bien, Eche! ¡Qué bien, gracias! ¡Hey, Chris! ¿Cómo estás? ¡Qué bien, muy bien, super! ¡Wow! Estar aquí, qué bueno. Es cierto que la primera opción para tu nombre era Crisanto. Muy, muy cierto. Sí, totalmente cierto. Es la verdad. Crisantos Serafín era mi abuelo. Crisantos Serafín. Crisantos, o sea, en plural. Sí, Crisantos. Así, Crisantos Serafín. Y mi mamá tenía la intención de homenajear, pues, a mi abuelo. Sí. Pero, pues, un acto divino, la luz del cielo, pues, la iluminó. Y un ángel le dijo, hija, mira a tu hijo. Sí. ¿Ves que ya es feo? No le dañes más la vida con Crisantos. Entonces, me puso Chris. Usó la magia del inglés y lo cambió a Chris Cisneros. Cisneros. ¿Y hace cuánto Chris Cisneros se dedicaba a la comedia? Mira, es ya casi más de 10 años. 10 años. Sí, combinando diferentes disciplinas de la comedia, ¿no? Y desde que estaba, pues, del otro lado de la frontera. ¿Sos de Caracas? De Caracas. De Caracas. Caracas, Venezuela. Antes de venirte a vivir a Medellín, ¿dónde estabas viviendo? En Barquisimeto. En Barquisimeto. Sí. ¿Y luego decidiste venir acá? ¿O qué pasó? ¿Fue alguna situación laboral? No, pues, una cosita de esas de, este, ¿cómo es que se llama? Dicta. Dicta, ¿qué? Dicta algo. Dicta algo, sí. Algo dictatorial. Exacto, sí. Es como una decisión dictatorial. Porque tomé, yo dije, llegué a la casa y dije, nos vamos para Colombia. Sí. Tus tres hijos, tu esposa y vos. Sí, así es. ¿Cuántos años tienen los hijos, Chris? ¿Qué montón de hijos? Tienes tres. ¿Qué montón de hijos? Venga, a veces ya entiendes por qué la falta de cabello. 21, 13 y 10. Y vos tenés 42. Tres. 43 ya. Sí, sé que me veo más joven, gracias. Sí, sí, claro. Ustedes de 42. Ustedes de 42. Las risas sí, no. Ahí no iban. De verdad. Eso duele aquí. Tenemos una sección con voz que se llama Parecidos Razonables. La hacemos muy poco. Entonces tenemos aquí, vamos a tener varias durante el programa, acá tenemos el primer parecido Razonable. Veamos. Aquí tenemos la imagen. Este es Chris Cisneros, pero que también podría ser el guitarrista de una banda de grunge de los noventas, Soundgarden. Correcto, sí. ¿Con quién más te confunden? Ah, eso es genial porque se me olvida el nombre de este man. ¿Kim Tile? Sí, se me olvida el nombre de este man, pero sí, es de la canción. Eso, Kim Tile del grupo Soundgarden. Correcto. Ahí está. Muy bien. ¿Con quién más te dicen? Te pareces A. Mira, no sé, generalmente son insultos. Sí, pero no voy a hablar de mi esposa hoy. Sí, no, bueno, hay muchos, tal vez había un político también en Venezuela que decían que se parecía a mí o yo a él, algo así. ¿Cuál? Había uno que se llamaba Julio Borges. Claro, la diferencia, también estaba dejándose crecer la frente, pero él tenía la uniceja, yo todavía no. Todavía hay una... No, aquí hay una separación. ¿Un centímetro por ahí? Sí, algo así. Sí, pero tenés tiempo para sacarla. Sí, sí, todavía, sobre todo con esta edad, después de los 40, donde empieza a salir vello y cabello donde tú no quieres y pierdes el cabello que sí quieres conservar. Exactamente. Ese mismo. Crece donde no debería crecer. Exacto, ese es un punto de hacerse así como que estilos de las orejas, el cabello que sale de aquí, el de la nariz también, uno no sabe si es el bigote o son los vellos de la nariz. Exactamente. Y vos estudiaste comedia. Sí, estudié, pues, ¿sabes qué? Yo creo que la comedia, yo creo que nace y también se hace el comediante, ¿no? Sí. Entonces, sí, estaba el talento natural y todo esto y la tendencia de hacer reír por aquello de pedir atención. Es una falencia realmente. Exactamente. Que se convierte en profesión. Comediantes no somos normales. Sí, eso es cierto. Eso se dice. Pero sí, estudié también impro, estudié clown e hice algo que fue muy novedoso en su momento, el primer diplomado de comedia de Venezuela. ¿En dónde fue? En la Universidad Católica Andrés Bello y la Escuela de Humor, que es una fusión allí de algo maravilloso que se está haciendo con comediantes de gran trayectoria en Venezuela. En Caracas. ¿En Caracas? ¿Y quién lo dicta? ¿Cómo es? Mira, eso es... Maduro. Bueno, lo dicta. Maduro siempre da cátedra de comedia, ¿verdad? Cada vez que hace un discurso o una discurso... ¿Dónde está la cámara? O la cámara, porque puede decirse de las dos maneras. Chris. ¿Por qué me estás señalando, verdad? ¿Por qué me haces así? Hola. Ahí está. Y esa gente que está allí, ¿está secuestrada o qué? Porque tienen cara como de... Pero es un saludo o saluda. Entonces, sí, hicimos. ¿Quiénes lo dictaban? Laureano Márquez, Emilio Loera, son comediantes de referencia en Venezuela. Gente, profesores de historia del humor también. Licenciados en letras, en artes y gente que hace improvisación muchísimo. Muy bien. Esta es nuestra sección, el tuit del día. ¿En qué ha pasado? Aunque es de noche, es el tuit del día. Aquí está. Bueno, ¿y de quién más iba a ser el tuit del día? Pues que de nuestro invitado, que está aquí con nosotros. Veámoslo, por favor, que además tiene que ver con la situación de muchas personas en las redes sociales cuando creemos tener la potestad para hablar de cualquier tema. Quiero ser experto en la situación de Venezuela. ¿Es venezolano? No. ¿Vi en Venezuela? No. ¿Ha hablado con venezolanos sobre el chavismo? No. ¿Qué lo califica para ser experto en el tema? Tengo cuenta de Twitter. Adelante, señor experto. Es real. Es real. Es muy real. Sí, siempre pasa. Sí, porque es que Twitter ha hecho algo que se llama que es la amplificación de la ignorancia. Sí, sí. Y la masificación. Entonces, hay una ubicuidad de cualquier cosa que yo crea que puedo, porque simplemente leí un par de tweets. Entonces, pues sí. Ahí está mi doctorado en politología, en los par de tweets que leí. Y ya eso me hace un experto. Exactamente. Así pasa. Sí, eso es verdad. ¿Y cómo te ha recibido la ciudad? Mira, a mí maravillosamente, de verdad. Yo me siento súper contento. Estoy súper animado de estar acá, en el Valle de Aburrá, acá mismo. Es algo maravilloso. Creo que de verdad está pasando muy bien. Y además hoy trajiste mucho público, pero tenían que irse. Bueno, de verdad. Pero así es. Es la primera vez que tenemos tanto público en el estudio. Sí, de verdad. Qué bueno. Hasta luego. Hasta luego. Me pasan la cuenta de cobro luego, sí. Bien, es la primera vez que tenemos tanto público y que lo mostramos al aire saliendo. Sí, de verdad. Sí, ahí está. O es la primera vez que un invitado hace que se vaya el público. Esperamos que no, esperamos que no. Bueno, pero sí, estoy muy contento de estar acá. ¿Sabes que mi plan era vivir en el norte, no? En Estados Unidos. No, en Bello, pero... Sí, pero realmente en Estados Unidos intenté, pero la visa no me la dieron porque no supe responder las preguntas de la visa. Ah, eso es que... Porque hacen que planea usted quedarse más tiempo del tiempo de la visa. Y uno que, ¿por qué no me pregunta otra cosa? Es usted experto en el manejo de explosivos. Exactamente. Le dicen uno que, ¿planea usted hacer un ataque terrorista durante su tiempo en Estados Unidos? Y como que uno que, bueno, soy inmigrante, estoy abierto a cualquier cosa. No es así. Muy bien. Más adelante vamos a hablar también de cómo te acogió el círculo de la comedia aquí en Medellín. Claro que sí. Sí, que aparte me voy a atrever a decir que es un círculo cerrado y ahora cuando llega alguien de otra ciudad, de otro país, pues, ¿qué es ese momento? ¿Cuál es ese peaje o ese bautizo por el cual tienes que pasar? Si es que hubo. Hablemos de eso entonces. Pero vamos a hablar de eso. Mientras tanto vamos a un corte y ya regresamos con Cris Santos, el Cris Cisneros. No. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuemos en ¿Qué ha pasado? Señoras y señores, hoy estamos con Cris Cisneros, el Vive en Medellín. Desde hace año y medio, aproximadamente. Aproximadamente. Se dedica a la comedia, también a las locuciones, a las efectos. En unos minutos hablaremos sobre todas estas capacidades y cualidades que tiene Cris. Pero antes, y para ilustrar un poco de esas aptitudes que tiene Cris, veamos este video de una de sus rutinas. En las películas asiáticas, las de artes marciales, esas de un momento tiempo imperial de Corea, o el tiempo imperial de Japón, o de China, donde salen volando por las copas de los árboles, y media hora después, una hora no ha llegado, y caen. Porque la ropa siempre suena... En el idioma original suena algo como esto, en la confrontación entre ellos dos suena como algo... Y el otro, esa risa, esa misma risa. Es lo que responde el otro, que... Esa versión nunca nos llega. ¿Cuál versión nos llega? La versión doblada. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Te encontré aquí hoy. Contigo. Continuamos en ¿Qué ha pasado? El programa más humilde de la televisión. Está bien. Es maravilloso. Él es Cris Cisneros, y bueno, antes del corte hablábamos de cómo fue esa bienvenida al Círculo de la Comedia en Medellín. ¿Fue fácil, Cris, o no? Mira, puedo agradecer, estoy agradecido con Dios y con la gente, porque ha sido fácil, entre varias cosas. No es fácil dejar tu país y hacer como un reboot de todo y reiniciar. Pero sí, me acogieron muy bien y fue una receptividad muy linda, muy positiva. Y rápida para lo que podría ser. Claro, claro que sí. Yo de verdad esperaba como que a la vuelta de dos años, tal vez, tres años. Pero mira, fui a un evento en Castilla, un primer show de comedia. Esa noche se canceló el show. Eso es en el barrio El Sub, en Castilla. Y había solamente dos mesas. La segunda mesa, mi esposa y yo. Y uno de los comediantes se acerca a... Oye, muy apenado, ¿por qué cancelar? Yo le digo, no te preocupes, yo conozco de esto, he hecho comedia. Y me dice, sí, conversamos. Y luego hice un taller de comedia acá en la ciudad. Y después de allí, pues, comenzaron a ver lo que soy capaz de hacer. Me invitaron a cinco minutos en un lugar y en otro. Y, pues, ya hoy en día estoy llevando dos espacios, produciendo dos espacios de comedia en la ciudad. Y participando en muchos... ¿Producidos por voz? Sí, sí, sí. Ok. Sí. Y, de hecho, comedia en inglés y en español también. Y, bueno, y estas oportunidades tan lindas como estar en televisión. Así como que, hola, mamá. Oíste, pero en Caracas hacías stand-up. Sí, sí, claro. Es decir, el curso que hiciste aquí fue más para, digamos... Yo hice el curso, Chicho, con una razón muy clara. El lenguaje. Era conocer, exacto. Conocer el contexto, ver cómo se mueve la comedia acá. Entender cómo comprenden la comedia, cómo es la audiencia y cómo es el público también. Sí, que valió mucho. Entendiendo también que aquí en Medellín hay una rica herencia de la cuentería, pues, de esa palabra viva y de la trova. Y que se informa también la manera en que se hace el stand-up. Y, obviamente, también conociendo ya el stand-up tanto en inglés y su legado de anglosajón y todo esto. Y el trasfondo que tenía. ¿Y primero hiciste trabajo de comedia o trabajo como locutor, voiceover? Pues, hacía humor en radio. Hacía humor en radio y trabajaba también como voiceover y voz comercial. Y luego pasé al doblaje. Pero siempre utilicé el humor como un medio para comunicar, para enseñar, para trabajar. Y entonces comencé escribiendo monólogos. Monólogos, humorísticos. ¿Para vos? ¿O para otra gente? Inicialmente iba a ser para alguien más. Terminé interpretándolos yo. Muy bien. Y de allí, pues, comencé a hacer como una gira. Luego gané un festival de humor en la ciudad donde vivía. En Caracas. Sí. En Barquisimeto. En Barquisimeto. Ah, en Barquisimeto. Y luego de allí, pues, pasé yo a la escena de la comedia, pues, girando en Venezuela en diferentes lugares. Luego el diplomado. Luego dictadura afuera. Entonces salí. Pero eso te iba a preguntar. En Venezuela, ¿la comedia ahora sufre de alguna censura? Sí. Sí. Sí ocurre. Es difícil. Sí ocurre. Es difícil. Es difícil porque está ocurriendo un nivel de intolerancia, estamos viviendo un nivel de intolerancia tal que entre el público pueda haber alguien adepto al régimen y puede llegar a decir, ¡Ey, eso no me gustó lo que dijiste allí! Y de una vez amenazarte inmediatamente. En una oportunidad me pasó en una fiesta donde me invitaron, me contrataron para hacer un show privado. Sí. Y no sabía que entre los asistentes estaba un coronel. Y esta persona, totalmente fiel al régimen, se paró en medio de uno de mis chistes y dijo, si tú sigues así, te meto preso. Ajá, peligroso. Eso fue un momento... Porque no es preso que te suelta. Bueno, ¿y qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente? La gente en ese momento se paró a defenderme, dijo, pues déjelo hacer su trabajo, quédese tranquilo. Sí. Y lo calmaron, se lo llevaron y estaba un poquito pasadito de copas el señor. Ah, bueno. Entonces por allí, pues, aprovechó. Pero ya si eso son palabras mayores, puede acusar. Porque no es que te encarcelen y te suelten, ¿no? No, no. La salida es incierta. Exacto. Es como que un pasaje, una boleta de idas, ni más de regreso. Y, muy bien. Y los comediantes que quedaron, igual lo siguen haciendo allá. O se han ido muchos y hacen más fácil oposición. Pues sí, se puede llamar así desde afuera. O hay ciudades. O hay ciudades que es definitivamente imposible. Menos radicales. Bueno, te puedo contar de mi ciudad de Barquisimeto, donde yo vivía. 80% de los comediantes salimos del país. Eso ha hecho que haya como una segunda generación, una generación de relevo que está tratando de hacer, entre todas las carencias, algo de humor. En Caracas, también muchos se han ido y muchos se han ido directamente porque tienen órdenes de captura. Porque se les abrieron procesos judiciales en su contra por hacer humor. Y, pues, otros tienen órdenes de captura que si regresan al país al pisar el aeropuerto van presos. Entonces, es difícil. Es difícil. Hay algunos que les han abierto procesos, le han confiscado el pasaporte. Algunos no pueden salir del país por esa razón. Y siguen haciendo humor dentro de lo que cabe. Yo tenía un programa, el último programa de humor que tenía, en un circuito nacional desde Barquisimeto. Radial. Sí. Programa radial. Programa radial. Y se llamaba Pasando Factura. Dentro de eso teníamos una sección que se llamaba El Condominio. Un edificio donde hacíamos que cada apartamento era como un partido político o un político. Y entre toda la discusión, como esta asociación, Sociedad de Vecinos, pues, un día nos llegó una notificación por imitar políticos. Dijeron, por favor, si no quieren que la radio cierre, pues, terminen el programa. Entonces, nos suspendieron por un tiempo. Tenemos esta sección en la cual tenemos que adivinar quién es el personaje. Veamos la imagen del personaje. ¿Quién es él? Ese es alguien que me acompaña muchas veces a hacer comedia. Ese soy yo. Hace muchos, no tantos kilos, no sé, pero cabellos atrás, sí, hace muchos cabellos. ¿Cuántos años tenías ahí? Ay, no sé, eso que eran, 10 años. ¿Y en el colegio eras que? 9, 10. ¿El niño callado? Si supieras que por muchos años fui el introvertido. Retraído. Muy retraído. Pues, por supuesto, se pueden verlo por mi perfil atlético. Solamente, pues, era bueno en deportes y me quedaba callado en lo demás. No. Pero luego, un tiempo sí me gustaba, pues, hacer chistes, imitaciones y algunas cosas. Y eso fue evolucionando un deseo que, por cierto, en un momento particular estaba viajando yo de Barquisimeto a Caracas y recordé, es una de esas memorias muy, muy tempranas. Donde había visto un especial de stand-up comedy y ese niño había deseado hacerlo y luego como que el sueño se desapareció hasta que lo logré hacer y no sabía, eso estaba allí siempre. Cuando tenías 30 años empezó tu carrera en el monólogo. Sí, exactamente. Muy bien. Seguimos con parecidos razonables, ¿te parece? Dale, vamos. Aquí está el segundo parecido razonable. Este es como de los habituales, ¿cierto? Ese es muy común. Ese es el común. Digamos, ese es el que más podemos pecar para hacer la comparación. ¡Yo, pequeño demonio! Vení, y al momento de hacer los doblajes, ¿en qué formatos y en cuáles programas has estado trabajando? Mira, curiosamente, siempre me ha gustado mucho la animación y he trabajado mucho con caracterización y la comedia, pero no he podido estar, he hecho mucho casting para animaciones. Pero no he quedado en animaciones, donde siempre quedó esa narración documental. Y he estado en documentales. O sea, cosas más serias. Cosas más serias, sí. Pues, serias. Sí, serias como que en este momento podemos ver esta pintura donde vemos que cada trazo de Leonardo ha quedado impreso con el amor y la pasión de alguien que es un maestro. Una cosa así. Sí, sí, sí. Entonces, pero por dentro quiero decir como que, ¡ah, sí, veo, veo! Como TAS o algo así. ¿Y cómo son esos casting? ¿Vos los mandas o vas al sitio? Ambos, ambas formas. Hay casting que es online, donde envías, te pasan solamente unas cuantas líneas y te dicen qué tipo de personaje. Y otras que son presenciales, te entregan el libreto justo en el momento en que estás, el script lo recibes antes de entrar. Entonces, no te puedes preparar sin saber. Y a veces es muy a ciegas, donde ni siquiera sabes cuál personaje es, sino hasta el final, donde descubres si ganaste o no el casting. Pero sí, así, en estos días gané uno, pero fue online para un anciano, que era un cortometraje de unos estudiantes de cine, necesitaban un anciano que estaba haciendo como reminiscencias de su vida. Y tenía que decir algo como, ¿recuerdas cuando estabas en ese parque de diversiones y era el momento más hermoso de tu vida? ¡Ah, esa memoria se está como disipando! Y gané. Muy bien. ¿Y cómo te vas con el acento paisa? Pues ahí vamos más o menos. No es que sea como que no sea tan bacano haciéndolo, pero ahí vamos. Ajá. Más o menos. Pero así es varios matices del acento, ¿no? Hay varios, sí. Así como cuando hago esa parte de que subo al taxi y dice, cayeron muy buenas tardes y ¿hacia dónde lo vamos a llevar? Eso es lo que me pregunto yo, ¿dónde me va a llevar el capitalismo? Sí, más o menos esa. ¿Y niño, mujer paisa, anciano paisa? Ahí vamos, todavía no. Son muy difíciles manejar tanto niños como ancianos porque son como extremos de las voces. Aunque podemos hacerlo así. Y mira, pues el hijo que ahora acerca. Algo así como es manejar esos extremos y más o menos ahí vamos. Y en Venezuela ocurre el mismo fenómeno que ocurre en Colombia, que encontramos muchísimos acentos en un solo país. Sí, claro, claro que sí. Entonces, por ejemplo, tienes, están los gomelos de Caracas que son cifrinos, ¿no? Cifrinos es el gomelo de acá. Es el gomelo de acá. Entonces, es como que, no precisas, es que yo vivía en el capital, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Y quería ir al metro y me pasó algo horrible, chavo, demasiado horrible. Entonces, pero también están los ñeros o nea de Caracas. ¿Qué se llaman como? Que entonces son como que los malandros, los boletas. 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 Malandros, boletas. ¿Qué es lo que pasó ahí para acá? Están mirando raros. Están poniendo medio popi, me digo, payaso, te voy a explotar. Es cerro. Así es la nea venezolana. Se va a explotar. Es cerro. No te pongas cómico porque tú no, ¡ay, ay, ay, bichito! El venezonea. El venezonea, exacto. Y puedes tener, entonces, tienes también los maracuchos que son así como que de la parte del sur y que también es fronterizo. Y tienes también los andinos que hablan así como que muy parecido acá, que tienen como esto, pero tienen así como que, ¡ay, papito! Siempre hablan en diminutivo, papito, ¿quieres que le haga una arepita y le dé una sopita? Oíste, Cris, y hay un fenómeno, por ejemplo, en Miami que es George Harris. George, claro. Que terminó George Harris haciendo comedias para venezolanos exiliados. Sí, sí. Y tiene una comunidad supremamente grande que cada ocho días o cada quince, no recuerdo, llena un teatro en Miami. Y se volvió también, digamos, un bastión de la oposición externa a Venezuela. Y entonces es como una salida a eso. ¿Has pensado hacer eso de pronto en Colombia? Mira, sí. No sé si en Medellín, de como para hacer un espacio tan seguido, pero sí como girar en Colombia diciendo, voy a hablarle a los venezolanos. ¿O crees que es más fácil ser más universal? Mira, hay dos ejemplos. Uno, George es un ejemplo de éxito de verdad. Está girando en Latinoamérica y ha llenado teatros con venezolanos y lo que hace allá desde Florida. Pero también hay otros, como hay un amigo que se llama Iván Aristigueta, él migró a Australia. ¿Australia? Sí, a Australia, escucha. Él fue como ingeniero de alimentos y terminó, pues, como su carrera también que estaba construyendo en Venezuela como comediante. Pero un ejemplo que él hizo fue, él dijo, yo no voy a hacer comedia para latinos, ni para venezolanos en particular. Voy a hacer comedia en inglés para todo el mundo. Y se decidió hacer eso, desechó toda su rutina, comenzó a escribir, fue a Open Mics, aprendió cómo era el oficio desde allá y ha ganado festivales. Ha representado a Australia en festivales en el sudeste asiático. Es increíble lo que ha logrado con esa filosofía. Entonces, yo me propuse desde acá, por eso hice el taller al principio, por eso quería conocer y ver cómo se hace comedia desde acá, para hacer comedia para todo el que quiera verla. Pero también tengo y estoy preparando un unipersonal de comedia venezolana. Entonces, comedia como para, sí, para esa misma idea. Porque también es algo, entiendo que es una necesidad de quien ha migrado, conectarse con su humor. Que le hablen igual. Claro. Exacto. Claro. Eso es mi pana, así mismo, y pues, ¿qué pasó a mi pana? ¿Cómo está la cosa? Eso. Bien, tenemos esta imagen porque hay otra faceta tuya de la cual no hemos hablado y es que estudiaste algo que tiene que ver con la ilustración y el cómic. Sí, también, también. Pero has publicado muy poco, me parece a mí. Deberías hacerlo. Tienes, tienes toda la razón. Deberías hacerlo como más a menudo. Tienes toda la razón y hay varias razones. Una es que abrí una cuenta y se me olvidó la clave y nunca más la recuperé, que se llama Cisneros Comedy Art. Ok. Pero eso también lo he hecho como para muchos clientes en diseño conceptual, en el cómic strip. Estudié en algo que se llama la Escuela de Historietas López y Acosta, que tiene una historia bien increíble. Es alguien que estudió en Estados Unidos, terminó sus estudios allá, trabajó en Marvel Comics dibujando Spider-Man para las tiras de periódico. Y un día dijo, tengo que regresar a Venezuela a abrir una escuela y abrió la única escuela de cómics e ilustración con la técnica y estilo Marvel. Y es maravilloso, pues es algo que pude hacer allí. ¿Aún existe? No, no existe porque el fundador, Julio López, murió y con él murió la escuela, tristemente. Ahora hablabas de los acentos, de que se llamaban para los documentales. Aquí tenemos un fragmento de tu versión del precio de la historia. Bien, vamos a verlo. Aquí la tenemos. Miramos, vemos Nachio, Discovery, o vemos History. Y en History nos estacionamos para ver el precio de la historia. El precio de la historia es el único lugar donde hay una especie de embrujo como hechizo, donde la gente acepta que lo cumplen y se queda tranquilo. Ustedes no han visto, llega alguien emocionado, lo entrevista, tú lo has visto, ¿verdad? Lo entrevista en el parqueadero, justo afuera de la tienda, y entonces te dice, a ver, diga su nombre. Me llamo Mike. Mike. Y conseguí esta colección de... Estaba limpio del ático de la abuela. Y conseguí una caja. Y había unas cartas de soldados que escribían de la guerra civil. Sí, ¿y cuánto quieres por eso? Eh, creo que valen, puede valer unos 50 mil dólares. Entra con toda la esperanza del mundo. Aquel hombre brilla, flota en una nube, parece un arcoíris detrás de él, y viene, sin los pequeños ponis alrededor. Y entonces uno, ¡ay! Y viene con un brillo, parece un anime. Parece... Y cuando se acerca, le muestra las cartas, y el otro le dice, no sé, amigo, tengo que hacer que lo revise un experto, puedes pasar en un par de horas. El hombre regresa a las dos horas, ilusionado a la cara, él ya sabe, ya puede saborear los 50 mil dólares. Llega hasta el mostrador, habla con el hombre y dice, amigo, aquí están tus cartas. El experto dijo que son falsas. Soy guay. Continuamos con Cris Cisneros, comediante nacido en Caracas y vive en Medellín hace año y medio, se dedica a la comedia, también trabaja en una fundación, y este es un tema que quizá es un tema cliché o de cajón, pero nos gusta y nos interesa preguntarlo. Comediante, influencia, o programa de televisión, influencia, o músico, influencia, para tu carrera. Wow, wow, está difícil porque creo mucho en lo que es la mezcla y la remezcla y me alimento de muchas cosas diferentes. Para mí el humor de los Muppets siempre fue referente. Jim Henson. Sí, Jim Henson, el nivel de creatividad, lo transgresor que era dentro de lo posible porque era un programa de televisión abierta. Sí, sí. Peter Sellers, que es un hombre increíble cómo mutaba y cambiaba a sus personajes de referencia. Tintán, también una referencia de su estilo, sí, mexicano, su estilo de humor particular. Era un programa venezolano de mucho tiempo cerrado por la dictadura porque cerró el canal, Radio Rochella, donde salieron muchísimos humoristas. ¿Y qué era? De sketch. Era un programa todos los lunes de sketch. Era como un varieté, pero de sketch en vivo, hecho en vivo o grabado en vivo. Tenía, creo que era casi 40 años al aire y pues desapareció. Por eso hacían, era como un Saturday Night Live, muy criollo, muy de acá con nosotros. ¿40 años? Sí. Como un sábado felices. Sí. Pero los lunes, imagínate. Y los lunes. Los lunes en prime time. Prime time, 8 de la noche. Pero tremendo. 8 de la noche. O sea, qué mejor que un lunes con un programa de comedia. Claro. Mira, te cuento, los domingos, nuevamente el certamen de belleza, los domingos en la noche. El lunes ya estaba la parodia y todo el mundo tenía más rating, la parodia, que el certamen. Claro, los manes grabando eso por la mañana. Se atrochaban haciendo eso. Escribiendo por la noche a lo que marca. Era una cosa increíble, increíble. Eso fue una cuna de escritores, de productores, de actores, de imitadores y de comediantes que luego dieron esa generación. Que por cierto mencionaste a George Harris y George Harris es como ese, es el pionero dentro de esa nueva ola, generación del stand-up. Y abrió un lugar que se llamaba el Teatro Bar en Caracas. Nacido en este programa, George Harris. No, George Harris viene de una escuela que es un taller de alguien, de ese programa que dictó en ese momento. Muy bien. Y el bar, ¿cómo se llamaba el de George Harris? Teatro Bar. Teatro Bar, sí. Teatro Bar en Caracas. Y cerró también. No, se ha ido reinventando cada vez que sale el host y recibe otro, se reinventa con un nuevo formato y un nuevo estilo. Hoy en día hay algo nuevo que se llama Pizpa Fun. Es una pizzería bar y es un comediante su dueño y lo creó como un club de comedia y está muy interesante eso. Y existe así como el comediante en contra de la dictadura. Ah, esa era la pregunta. Eso, hay pro dictadura. Mira, sí lo sabe, sí lo sabe, por extraño que parezca, sí lo sabe. Hay gente, algunos lo llaman asalariados, el término es enchufado, gente que ha estado dentro de canales que han sido expropiados y luego reinventados bajo el branding de Maduro y Chávez, del chavismo. Y sí, hay gente que tal vez vendió sus convicciones o lo que sea, pero sí los hacen. Y son muchos, es decir, es mucha la gente que está conectada, como dicen, más allá de que sean comediantes o no? No, realmente no, realmente no, no son muchos, cada vez pierden más. Muy bien. Hay un compañero del canal que dijo, yo quiero patrocinar en el programa de ustedes, tengo un servicio para limpiar jaulas y como no tenemos patrocinadores, pues le abrimos el espacio. Ok. Entonces aquí tenemos a Jackson, nuestro patrocinador del día de hoy en ¿Qué ha pasado? ¿Le da fastidio lavar la coca donde se bañan los pájaros? Sí, señor. ¿Le da fastidio lavar el palo donde se paran los pájaros? Sí, señor. ¿Le da fastidio sacar el papel donde se poposean los pájaros? Sí, señor. ¡Le tengo la solución! Jackson, ¡es la bajaulas! Para que sus pájaros queden felices y cantando, siga llamando a Jackson en la bajaulas. Jackson, ¡es la bajaulas! Bueno, si usted quiere lavar la jaula de un canario, de un hámster o de pronto en alguna cárcel, pueden llamar a Jackson, ahí estaba el teléfono. Él es Jackson. ¡Jackson! ¡El ojo! ¡El ojo! Así tipo documental sería, ese pájaro nunca sabía, no se imaginaba lo que le esperaba esa tarde. ¡No! ¡Jackson, el regreso! Ahí está Jackson. Jackson, ¿has hecho comerciales, voces para comerciales? Sí, sí, sí. Recientemente hay una campaña, ¿puedo decir la marca? Claro, sí. Jackson en la bajaula. Exactamente. Estamos en negociaciones. A ver qué tal. Pero no, recientemente hice casting para una campaña en redes de esta gente de Old Spice. Y entonces hay algo desde Halloween del año pasado hasta esta temporada de regreso a clases, estaba mi voz por allí en... ¡Ah, resucita el buen olor con Old Spice! ¡Ah, bien! Yo creo que es algo mágico con el stand-up. Creo que algo es obviamente minimalista, son pocos los recursos, ¿es cierto? Es bajo presupuesto. Pero creo que hay algo mágico que ocurre en esa conexión entre el público y tú, porque tienes oportunidad de poner todos esos otros elementos y la respuesta es inmediata. Casi ningún otro arte tienes esa oportunidad de ir midiendo y al mismo tiempo ajustando lo que estás dándole al público según lo que ellos responden. Entonces, sí, me encanta, me gusta muchísimo. Antes del corte vamos con otro parecido razonable, ¿te parece? ¡Vamos! Aquí está, señoras y señores. Es... Santiago Moure. Santiago Moure. Esto es un referente, pues es muy extraño porque no es justamente ni precisamente de la comedia. No. Pero sí quizá como de un formato alternativo de la radio, crítico, pero con humor y es un gran referente para muchas personas. Sí, y qué bueno que sea también gente de radio, porque pasa en radio es que escuchan la voz de uno y se imaginan otro cuerpo. Sí, eso es verdad. Luego cuando lo ve uno en vivo se decepciona, ¡ay, no, es ese! Total, eso pasa, sí, claro. ¿Te ha pasado que en tus presentaciones salís y en el público ves a alguien de Venezuela con el cual habías perdido el contacto y te lo reencontrás acá? Bueno, me ha ocurrido acá en dos oportunidades. Una es una amiga que estaba en Barquisimeto y entonces la vi en medio de un show. Me saludó, ¡ay, ay, ay! Y nosotros controlamos un poco allí. Sí, debe ser muy emocionante, ¿no? Claro, claro, sí. Y hay gente y comediantes de repente que están acá, aquí en la ciudad también hay un par más de comediantes que hacían vida profesional en Comedia Venezuela y ahora están acá. Bueno, y estando bien Venezuela, antes de salir, ¿era buen negocio hacer comedia allá y comparado con el negocio aquí, cómo es? Uy, qué pregunta. Vamos al corte. Vamos al corte y regresamos, vamos, en un momento. Oh, sin mencionar cifras. No, no, yo creo que para mí sí, o sea, para mí sí. Lo que pasa es que obviamente, Chicho, sabes, va a depender también de tu compromiso, la calidad, la inversión de tiempo y esfuerzo que ponga. La constancia. Constancia y todo eso. Y también cuán inteligentemente manejes tu negocio, tu emprendimiento. Pero sí, sí era mucho porque obviamente todo país en crisis, crisis profundas implica una gran hambre y necesidad de comedia y entretenimiento. Y sí, estaba surgiendo y nos iba bien. Obviamente ya la economía, aunque te fuese muy bien, la economía ya estaba tan destruida que puedes tener dinero pero no tienes que comprar y es muy difícil vivir así. Pero sí, y obviamente acá en Colombia también va a depender mucho. Aquí hay muchos bemoles en cuanto a eso y al negocio. Y también creo que estamos en etapas y contextos diferentes. Entonces, pues todavía estoy esperando vivir a la comedia, pero aún no. Aquí estoy como muy, allá se dice muy jojotito. ¿Jojotito es un nuevo? Sí, exacto, muy nuevo. Bueno, al estilo de voiceover, podemos ir a un corte y ya regresamos con ¿Qué ha pasado? Por favor, todo tuyo. Así, oh cielos, en este momento creo que vamos a un corte y luego regresamos más con este programa que es el más humilde de la televisión. ¿Qué ha pasado? Estás viendo ¿Qué ha pasado? Continuamos en ¿Qué ha pasado? Queridos amigos, estamos con Cris Cisneros de Venezuela. Él hace comedia, hace ilustración, hace locuciones y uno de los momentos más traumáticos de su vida es el momento de pedir la visa y las preguntas que le hacen. Y aquí tenemos el testimonio de esa parte tan traumática. Los latinos tenemos algo que nos impide contestar bien las preguntas del pajá. Sobre todo cuando son claras, directas y con un no basta. No podemos, uno le da un motocircuito cuando dice ¿Ha sido usted o es actualmente parte de una organización terrorista? Tú por dentro dices, no estúpido, di que no. Pero hay una parte de ti que dice, ya va, ahí está la silla. ¿Y si ellos saben algo de mí que yo no sé? ¿Alguno ha tratado de ver una película en un lugar, en un portal que no sea Netflix? ¿Ustedes saben cuántas ventanas se abren? No son las ventanas de las que ve allá, ¿cierto? Fanática de los pitufos. Si no, otro tipo de ventanas donde de repente salga alguien de Hezbollah. Bien, y en este tutorial veremos ahora cómo hacer un saleco de bombas. No, 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 no. Tal vez saben que eso se abrió allí. Uno no sabe. Pero es que el problema es que ellos tienen, o van bajo la presunción de que los terroristas, aparte de ser terroristas, son honestos. Son personas que no se pueden contener. Le dicen, ¿es usted terrorista? Ah, sí. Claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿planea usted hacer un ataque terrorista durante su tiempo en Estados Unidos? Bueno, la verdad no lo había pensado. Era vacación y iba a ir a conocer a Mickey. Chris, si quiero ir a verte en acción, haciendo comedia, ¿dónde puedo buscarte? Además de tus redes sociales, donde te pueda ver en vivo. Ok, tengo dos espacios donde hacemos comedia quincenalmente. El primero en Laureles, se llama Barrio Central, Café Bar, los miércoles. Los miércoles. Y en Envigado, Barrio Sur Bar, en la calle de la Buena Mesa, los domingos quincenal. La próxima fecha de Barrio Sur es el 17 de noviembre, ¿sí? Pero estos son lugares en los cuales yo puedo llegar y decir, bueno, yo he escrito material y me doy la capacidad de enfrentarme a un público. ¿Y me puedo subir o no? ¿O ahí mismo o tengo que llamar antes o contactarte y decirte? Pueden contactarme, escribirme por un mensaje directo o mis números también y el correo electrónico está allí en el perfil de Instagram. ¿Qué es cuál? Arroba Cisneros Comedy. Cisneros Comedy. Cisneros, como la estación del metro, pero sin gamines. Y Comedy, que es comedia en inglés. Arroba Cisneros Comedy. Muy bien. En todas las redes. Allí pueden escribirme, quien quiera hacerlo. Hay gente que tiene ya experiencia y quiere ir a probar. Y se les agenda un espacio también. Y hay gente que nunca lo ha hecho y quiere probar a ver si se queda haciendo comedia. Eso es tremendo, ¿no? Sí, hay gente. Hay un comediante que también fue guionista de ese programa, Radio Rochella. Inició esa primera ola antes de George, de algo que se llamaba El Molino Rojo. Se llama Carlos Sicilia y él dice, el drogadicto que cae en el crack tiene más esperanza que quien prueba la comedia en el stand-up comedy. Más esperanza de salir. Tiene de salir, sí. Tiene de salir alguna vez, porque quien entra a la stand-up comedy no sale. Eso es verdad. ¿Sí será? Sí. Es posible. Quien realmente entra y entra en él, posiblemente. Vamos a decir por qué. Digamos que la mayoría, pero el stand-up a veces se vuelve muy aburridor. ¿Por qué? Por ejemplo, yo salí el crack, Mafa. Ah, bueno, Peña lo tiene ahí en stand-by, por ejemplo. En stand-by. Lo que pasa es que a veces la comedia hace sufrir. Silvio Chapé decía en una entrevista hace poco que la comedia era como la novia, que a él no le gustaba ver comediantes porque no le gustaba ver cómo trataban a su novia, que era la comedia, otros comediantes. Entonces, que él no veía a nadie, no seguía a nadie. Yo, por ejemplo, dejé de seguir a todos los comediantes también por lo mismo, porque uno se contamina y porque eso se vuelve una lucha. Y porque los comediantes no entienden que cada uno tiene un estilo y que, bueno, que no se compiten, pero de todas maneras se vuelve una lucha. Eso vuelve aburridora la comedia. Eso sí creo. Posiblemente la comedia misma no, pero el ambiente de la comedia la vuelve aburridora, la escena la vuelve muy aburridora. Yo me iría a la comedia. No, sí, es que yo creo que si no tuviésemos pasión por la comedia, la comedia, hablando no del género, sino de la escena y todos los que están involucrados, como que lo correrían a uno de la comedia. Chicho lo regañó. No, no, no. Ya has decidido, no, ya en este programa en vivo, pues, digo ya. Renuncio a la comedia. Renuncio. No, 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 yo me iría. Chicho. No tengo la intención, pues me iría. Chicho. Chicho. Ah. Mis papás se estuvieron de visita y te trajeron un regalo típico. Yo soy santandereano. Ah. Y mis papás te han traído, Chicho, hormigas culonas para que te calmes un poco. Gracias. Ay, qué bello. Ahí está, para que las disfrutes. Y hablando de comidas típicas, Chicho. Ah, y huelen re bueno. Sí, es que eso es que no has probado. ¿Has comido hormigas? Nunca. Hermigas culonas, sí. Qué rico, a ver. ¿Esto tiene alguna instrucción para comerse? No, es como. Llevar a la boca y disfrutar. Esto es como, ahora les voy a decir, este paquético, este paquético es caribe, caribe. Mientras tanto, hablemos de comida típica de Venezuela. Ay, hombre. Veamos esta imagen. ¿Qué es esto, Cris? A ver. Claro. Eso es. Dios, ¿qué es eso? Una chicha. ¿Eso es chicha? Sí. Estaba en tu cuenta. Yo dije, eso debe ser venezolano. No, ya va. Dice. Vea bien, ¿qué dice ahí? La parte más difícil de, ah, chicha no, sangría de semeruco y tungo con suero aliñado. Lo que pasa es que ese es un restaurante gourmet que toma platos típicos y los reinventa. Por eso es que de repente no los veía. Plato típico, ese es como un bollito, que es como un tamal. Como un tamal. Es como un tamal. Sabes que el tamal está muy presente en toda nuestra América y allí en particular son como, los llaman como bollitos y es en una base de harina de maíz, también envuelto en una hoja y se aliña de una manera particular. Y en esa zona se consume mucho lo que es el suero, como el suero costeño. Entonces el suero, los lácteos, el queso y el jugo ese de un cítrico, pues el semeruco. ¿Semeruco? Es una frutita, una fruta, es como una especie de tomate micro, algo así, pero es muy, es cítrica. Es como muy, muy cítrica. Muy bien. Y cocinas también, vos. Sí, también pues hago algo de cocina, sí. ¿Qué haces aquí para desembalarte? Ah, bueno, hago la versión de lasaña muy venezolana, que es el pasticho vetado por los italianos porque le ponemos jamón y queso y salsa boloña o boloñesa. Hago eso, un halo oriental de así. Eso me recuerda a un amigo que trabaja en un canal y es camarógrafo. Es camarógrafo y también limpia jaulas. Ah, sí. Sí, jaulas de pájaros. Me suena. Sí, y a él lo llevaron a hacer un trabajo a Italia, a grabar un documental. Me ahogué con una alita, perdón. Sí. Y estaba haciendo el documental en Italia y fueron a una pizzería. Sí. Y en alguna ciudad de Italia pidió la pizza, se la entregaron y dijo, Dios mío, pero necesito es una pizza hawaiana, lo cual fue un insulto en el lugar de Italia. Ah, por supuesto. Y dice, ¿de qué me está hablando usted, señor Jackson Danilo? Sí. Y quiero que le limpieza de la jaula. Limpieza de la jaula. No sabe de nada de la pizza. Eso es. Ese fue un insulto que él se ganó allá en Italia. Señoras y señores, recuerden entonces Cisneros Comedy. Arroba Cisneros Comedy, sí, señor. Y pues sigan lo que hace este gran comediante. Muchas gracias por acompañarnos y un aplauso para todos ustedes y para nuestro invitado y para la producción. Gracias. Gracias, señoras y señores. 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 ¡Gracias!